Hola amigos nuevamente, tu brujo Marcos de León, soluciones reales garantizadas y en poco tiempo. Con mucha brujería colombiana, soy colombiano. En mis redes sociales, ustedes me pueden contactar con una llamada o un whatsapp, porque para eso tengo whatsapp, para que ustedes me cuenten rápidamente y yo rápidamente les doy la solución a la información. Son trabajos con visiones, donde hay mucha brujería real colombiana, en tiempo real donde les voy a cambiar la vida. Son procesos de 10, 15 días. Si estás careciendo de dinero, muchos problemas, negocios que no funcionan, yo le hago que arranquen, limpio, hago limpias, hago procesos con Lucifer, pactos con la Santísima Muerte. ¿Qué estás esperando amigos? Soy tu brujo Marcos de León, soluciones reales garantizadas, donde realmente la convicción y la manipulación que hago yo, hace que usted sea feliz. ¿Qué estás esperando? Soy tu brujo Marcos de León, soluciones reales y garantizadas, soy colombiano, en mis redes sociales me pueden contactar.